La Cachada Mi noche se lloraba por ti, pero esta, esta es la última Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mi lucha yo quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no quiero vivir Y llegamos con un éxito confirmado, éxito 2015 Baila y goza con la cañada Como te gusta a ti Uy, que rico Una vez que llego con la primavera, descansó su volante en las puertas de mi corazón Y me enseñó a querer de verdad, pero ahora me deja Y vuelve con su primer amor que muy lejos dejó Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mi lucha yo quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no quiero vivir Brindo, 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 por todas esas noches, por todas esas malditas noches que lloré por ti Que lloré por ti Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no quiero vivir Y que sabor, hecho en Ecuador En Ecuador, con amor Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Roberto Vena Se viene Se viene Baila y goza con la cañada ¿Y cómo dicen? Baila y goza con la cañada ¿Qué? ¿Estás solita? ¡Ja, ja! ¿Y qué querías, mujer? ¿Qué querías? ¡Tú te lo buscaste! ¡Toma! ¡Borgolosa! ¡Borgolosa! Un ave que llegó con la primavera Descansó su volar en las puertas de mi corazón Me enseñó a querer de verdad, pero ahora me deja Volvemos a vivir el amor que muy lejos dejó Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no quiero vivir Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no quiero vivir Baila y goza con la cañada ¡Gracias! 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 Gracias.